Si no chaparra me perdón, me disculpas Pero créeme no es mi culpa, de que rompa mi promesa No volver a molestarte y no llenarte nunca más ¿Qué quieres si ya sabes y conoces lo que tengo en mi cabeza? No puede ser, de fulano, de los tristes, el trueno Que se la hace de malos, a mí me quiere apantallar Te dijeron los chulosos, esa bola de malos Arrimados lambiscones sin oficio, que andan diciendo en el bar Me ha rifado unos putazos, una bola de madrazos Y que mira que su hortuga afortunada, porque yo me los gana Tú sabes chiquitita lo que esas cosas me rita Hoy vamos a comprobarlo Sabes muy bien, estoy bien loco y ahora va que se le quite No me importa que se agüite, no se debe de ser Te llevaré, la serena antes de que nunca te cumplí Puedes decirle, si no miras por ahí Yo ya la voz y a tu venta llegaré Te llevaré, todos mis cuates te lo voy a presentar Ya me dijeron que lo quieren saludar Tú ya verás lo vi que le vas a caer Y una vez te lo voy a presentar con mamá Esa charra, es el camarón, la cabra, el pastel Y lo más peligroso, el paquito, chaparrón chica Y ahí la va, compañita Y chiquitita se que no tiene la culpa Pero este cabrón me insulta, yo no pienso soportar Soy el macho, no me importa que ese mato sea sobrino de un plano Que es amigo de mangano, es que dicen que el mato Y yo estoy bien preparado, ya dejé el burro empeñado Mi pistola, mi nava, hasta un traje de soldado me compré Sabes muy bien, que estoy el loco y ahora va que se le quite No me importa que se agüite, no se debe de ser Te llevaré, la serena antes de que nunca te cumplí Puedes decirle, si no miras por ahí Tú ya las dos y a tu ventana llegaré Y llevaré Todos mis cuatro, este los voy a presentar Ya me dijeron que no quieren saludar Tú ya verás lo que me le van a caer Y cierremos la gozadera con el número uno de Tierra Caliente ¡Ven todos mis escenarios! ¡Queremos ver a todas las mujeres en la pista! ¡Los hombres, las mujeres! ¡El baile! ¡El baile! ¡El baile del suazo! ¡El baile del suazo! ¡El baile que está de moda! ¡El baile del suazo! ¡El baile que está de moda! Agarren su pareja y no la dejen sola ¡Hace otra ventecina y no la dejen sola! ¡Qué bonito se baila! ¡Sol, sol, sol! ¡Sol, sol, sol! ¡Sol, sol, sol! ¡Y abajo y no se siente! ¡Sol, sol, sol! ¡Sol, sol, sol! ¡Sol, sol, sol! ¡El baile del suazo! ¡Un baile que es muy bonito! ¡El baile del suazo! ¡Un baile que es muy bonito! ¡Es que suena el mambo! ¡Entonces yo te explico! ¡Hace otra ventecina y no te vengo rido! ¡Qué bonito se baila! ¡Sol, sol, sol! ¡Sol, sol, sol! ¡Sol, sol, sol! ¡Sol, sol, sol! ¡Y abajo y no se siente! ¡Sol, sol, sol! ¡Sol, sol, sol! ¡Sol, sol, sol! ¡Sol, sol, sol! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Con el baile del suazo! ¡Un baile que está de moda! ¡El baile del suazo! ¡Un baile que está de moda! ¡El baile del suazo! ¡Agarra en su pareja! ¡Sol, sol, sol! ¡Gracias, sol, sol! ¡Sol, sol, sol! El baile del suazán, un baile de maravilla El baile del suazán, un baile de maravilla Perea la cintura como la prima mía Canté otra vez decida, brillando bien la pista Qué bonito se baila Suaz, 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 suaz Y a vaquitos se siente Suaz, 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 suaz Suaz, 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 suaz Qué bonito se baila la gente ¡Los ricos! ¡Los ricos! ¡Los ricos! ¡Los ricos! ¡Los ricos! Ahí están las canciones de Betis y Canarios, por supuesto. Para el compa Eddie Navarrete, salud para el compa Pedro de Cidicuaro, Michoacán.